... Buenas noches, hoy nuestra entrevista a la carta será a un hombre que ha cambiado... ...las cartas de los mejores restaurantes del mundo, porque ha creado estilo propio... ...porque ha inventado, porque ha revolucionado la cocina mundial... ...es un catalán universal que ha puesto la cocina española no solamente en el mapa... ...además la ha colocado en la cumbre, su nombre Ferran Adriá... ...esta noche le quitamos su traje de cocinero para conocer al niño que jugaba al fútbol en Hospitalet... ...el joven que fregaba platos en un bar, en un hotel... ...o el marido que hoy en casa solo come un filete a la plancha... ...lo conseguiremos con las preguntas de 12 personajes que provienen de diferentes campos de la actualidad... ...y que se van a encargar de plantearle a Ferran Adriá las preguntas que ellos deseen... ...eso sí, él podrá elegirlas y descartar algunas... ...así iremos construyendo una auténtica entrevista a la carta... ...también ustedes desde casa pueden participar en el programa dejando sus preguntas desde el móvil... ...o a través de la web de radiotelevisionespañola.es... ...esta aplicación se descarga gratuitamente y a través de ella... ...sabrán cuál es el invitado de la próxima semana y así hacerle la pregunta que ustedes deseen... ...ahora sí, conozcamos un poco mejor a Ferran Adriá, el más famoso cocinero del mundo. En mayo del 62 nació Ferran Adriá, en el barrio de Santa Eulalia, en Hospitalet de Llobregat... ...en su juventud la cocina solo fue el lugar donde comer en familia... ...su sueño era el fútbol y su ídolo Johan Cruyff... ...al que intentó imitar hasta los 17 años... ...con el único propósito de ganar algo de dinero para unas vacaciones... ...empezó a trabajar en la cocina de un hotel, como Friga Platos... ...cuatro años después ya formaba parte del Bougie... ...el lugar desde el que ha revolucionado los sabores y la forma de entender la cocina en todo el mundo... ...ha ganado todos los premios y reconocimientos posibles como cocinero... ...ha dado clases y conferencias en las más importantes universidades del planeta... ...y ha llevado a nuestra cocina a la máxima categoría internacional... ...dicen los que pudieron disfrutar del Bougie... ...que comer allí era una experiencia para los sentidos... ...pero el año pasado decidió cerrarlo y convertirlo en centro de investigación... ...ya siempre será un lugar mítico y permanecerá vivo en la historia de la cocina... ...al igual que Ferran Adriá... ...un hombre que vive entregado a la búsqueda de nuevos sabores. Ferran Adriá, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a Entrevista a la Carta. Muchas gracias. Menudo rizos, eh... ...vaya imagen de hippie tenía en los años 70. Bueno, es lo que tocaba, era joven, ¿no? La verdad es que lo que me he visto en los últimos años es mucho más gordo. Ahora estoy mucho mejor, ¿no? Está bien, ¿eh? Esto de los vídeos es criminal, ¿eh? No, 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 está bien, está bien, estoy contento. Estoy contento de que he sido capaz de adelgazar 15, 18 kilos... ...y que, sobre todo cuando uno ya cumpla los 50, está bien, ¿no? Por cierto, acaba de cumplir los 50 y lo suyo todo es tan exagerado... ...que incluso un periódico de Cataluña le dedicó varias páginas... ...con diferentes personalidades deseándole, pues eso, felicidad... ...y celebrando sus 50 años. ¿Cómo lleva el paso del tiempo, señor Adriá? Pues no tengo muchas opciones del paso del tiempo, de verdad. Es decir, ahora en estos momentos estoy ilusionado como siempre, ¿no? Si quieres, los últimos dos años fueron duros, el 2010, el 2011 fue durísimo... ...a nivel de trabajo, pero ahora estoy otra vez aquello con las pilas puestas. Bueno, cuando cerró el Bulli, definitivamente en el 2011, hemos visto imágenes... ...estaban todos sonrientes, abrazándose, creo que es el único negocio que se cerró... ...en 2011 entre risas, señor Adriá. Porque yo sabía que el Bulli no se cerraba. Claro. Se cerraba el restaurante, y lo habíamos conseguido, esto fue durísimo. A ver, si yo puedo... Hay cosas muy íntimas y personales que no voy a explicar nunca, pero si la gente hubiera sabido lo duro que fue, que esto continuara, fue muy duro. Teniendo en cuenta, primero, convencer a las 13 personas que forman, que han hecho la historia del Bulli, junto con Juli y conmigo, a que continuaran. Un proyecto que todo el mundo pensaba que estaba loco. Y entonces fue muy difícil convencerlos de que iba a ser un proyecto maravilloso. Entonces... Luego hablaremos un poco de esa fundación, el Bulli, porque volverá a dar que hablar, volverá a revolucionar el mundo de la cocina, porque no hay nada de lo que toca Ferran Adriá que pase inadvertido. ¿Cómo lo hace? Donde pone la mano hace Diana, es que es bingo. Según mucha gente, con un equipo de 20, tengo 20 personas de marketing haciendo todo esto. No hay nadie. Nadie, nadie. Nadie, nadie. Doy fe. Nadie, no, no, no hay nadie. Mira, hay una película que se llama el Bulli Booker Empores, que salió, dejé, estuvieron un año viviendo con nosotros. Y hay dos libros, uno de Elizabeth y otro de Comandros, que estuvieron un año viviendo con nosotros también, que quería que hubieran notarios de la realidad. No, ha pasado lo que ha pasado. Nosotros hemos hecho un proyecto hace ocho meses, que estamos acabando ahora, con Telefónica, que es un concurso con Harvard, Berkeley, Columbia, London Business School y ESADE. La primera vez en la historia que sería un concurso así. Se están quedando ustedes con los nombres, Berkeley, ESADE, Harvard, un concurso para encontrar buenas ideas para el Bulli Foundation. Lo lógico es que cuando Roberto Álvarez, que fue la persona, tuvo un profesor aquí de Economía, tuvo la idea, lo lógico era decir, esto está loco, van a decir que no. Y han dicho que sí, y encima compiten entre ellos. Dijeron que sí, y ya han llegado los trabajos, son maravillosos. Hay 31 Bulli Foundation diferentes. Bueno, ya nos irá contando dentro de un momento Ferran Adrià. Hay una frase que siempre recuerda, su frase de cabecera, quédense ustedes con ella porque me parece fantástica, es la de creatividad, es no copiar. Luego la iremos desarrollando. Hay que entenderlo bien esto, es una cuestión de ética. Y honestidad, no, todos nos influenciamos. Pero yo creo que uno no puede hacer innovaciones que diga si no es honesto y ético, es imposible. Porque si no vas a copiar, bueno, entonces, no, que lo que hace mucha gente, coge, no lo dice, y entonces no es ético. Pero influenciarte, es claro, todos. Crear es no copiar. Repito, hay que quedarse con esa frase, porque es la frase de cabecera que preside toda la vida de Ferran Adrià. La entrevista a la carta va a empezar, Ferran, esta maravillosa pantalla de la que, nada más llegar al estudio al plató de televisión española, se ha puesto a preguntar. Veo que te encantan las nuevas tecnologías. Qué pantalla más grande, qué bárbara, tal, 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 ¿eh? Porque es innovación, ¿no? Es innovación, sí. Es innovación. Atención a las personalidades que estás viendo, todas y cada una de ellas tiene una pregunta. Para Ferran Adrià, bueno, tenemos al expresidente Pujol, tenemos una exministra, una cantante, hombre, dos cocineros, un humorista, una actriz, un ministro de industria, bueno, muchas personalidades. El padre Ángel, quizá eso sorprenda a Ferran Adrià, el presidente de Mensajeros por la Paz. Todos con ganas de preguntar a Ferran Adrià, Luis del Olmo, pero habrá que descartar alguno. ¿Alguna presencia de entrada le sorprende, Ferran? No, no, es increíble. ¿Hay alguno que de entrada le inquiete y diga, uy, qué raro? No, 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 no. ¿No? De verdad, de verdad. Yo nunca... El riesgo es importante, ¿no?, cuando uno hace innovación, entonces hay que arreglar siempre. Nada, nada. Corramos el riesgo. Vamos a la primera ronda, a las primeras cuatro preguntas, y ahí vamos a quedarnos ya con Jordi Pujol, con Martín de la Sategui, con Luis del Olmo y con Rosy de Palma, que está así como muy interesante mirándole de soslayo. ¿Por cuál empezamos? Empieza ahora la entrevista a la carta. Y piense que al final una de las cuatro quedará afuera, señora Adéria. Tengo que escoger a uno o... Uno para empezar. ¿Con cuál arrancamos? Yo creo el presidente Pujol, ¿no? Con el presidente Pujol. Claro que sí. Claro que sí. Pues oigamos la pregunta que ha dejado para Ferran Adéria el presidente Pujol. Ferran, tú llevabas tres, cuatro o cinco años siendo proclamado sin discusión el mejor cocinero del mundo, ¿no? Entonces, y además, como todo parece indicar, que seguiría siendo así durante un tiempo. Entonces, en aquel momento, en vez, en cambio, de disfrutar de esta posición de privilegio, tú decís, bueno, se acabó esto. Voy a trabajar en otro terreno en el cual también sea muy importante la creatividad, pero que a mí me obligue a renovarme, a mí me obligue, pues, a esforzarme más, simplemente a no dormirme sobre los laureles. Esto no es habitual y tiene un gran mérito. Cuéntame cuál fue tu... ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Por qué, Ferran, tomar una decisión en el momento álgido del Bulli? Yo voy a explicar una curiosidad, creo importante, creo que el presidente me lo permitirá. Cuando yo lo anuncié, la mayoría de gente no lo entendió. Si me hago el presidente, pues yo él me llamó y me dijo, Ferran, entiendo el por qué lo haces. Está bien, eso, no sé, no lo sabíamos. Ver la inteligencia, no, del presidente. ¿Por qué lo hice? Por varios motivos. Pero, mira, el primero, el primero de todo, porque el equipo, estas 13 personas que te he dicho, me lo estaban pidiendo. Querían un cambio de vida para estar con su familia a partir de las 8 de la noche. Esto es lo primero. Dos, porque la vida hay que cambiar. Te tienes que transformar. Si no, es imposible, no hay nada que aguante igual. El Bulli ya había llegado a un nivel que como restaurante estaba dando ya el límite. Tres, cuando llegué a mi casa y mi madre me dijo, Ferran, tú otra vez en el periódico. Yo dije, claro, si mi madre está cansada de Ferran, yo firma de la gente. Entonces dije, hay que salir, dejar paso. Esto lo sé ahora, perdona. Yo decidí la transformación un día que dije, me pasa algo, tenemos que tomarnos un tiempo sabático. Y no me dejaron tomarlo. Tuve que decidirlo, tanto que fuimos portadas al Financial Times, parecía que se acababa el mundo. Lo único que he hecho es lo que le gustaría a todo el mundo. Tomarse dos años, vamos a ver el futuro. Las muertes prematuras, Ferran, en pleno éxito, como ha ocurrido con las grandes estrellas del cine, generan enormes mitos. Eres consciente que lo que has hecho es conseguir arrancar el gran mito del Bulli. ¿Cómo se le ha recordado dentro de unos años el Bulli? Yo espero que el Bulli continúe, no recordado, no. Este, por esto hacemos la fundación. La gente tampoco dice, ¿por qué una fundación? Porque queremos dejar el legado. Queremos que dentro de 50 años, de 100 años, el Bulli continúe. Entonces se ha recordado como lo que ha sido. Claro, cuando uno va el número 2, o el número 3, o el número 4, o el número 5, en los rankings, en las listas, uno puede pelear para alcanzar el primer lugar. Cuando uno lleva, como llevaba este hombre, cinco años seguidos siendo el mejor restaurante del mundo, el mejor restaurante del mundo, y así está cinco veces, supongo que ya uno solamente puede ser ex primer restaurante del mundo. Pero esto no lo hice. ¿No? Sí, sí. Hay gente que dice, ah, porque en el último año quedamos el segundo. Pero yo, hacía 8 años que había quedado el segundo, cuando la famosa portada del New York Times quedó el tercero. Te quiero decir, yo nunca, nunca he buscado los premios. Yo he buscado la felicidad. A mí, yo creo que sí, es pasarlo bien. No, lo otro es una consecuencia. Es una consecuencia del trabajo y el fantástico. Cuando uno busca los premios, está muerto. Está muerto, está muerto. Lo importante es, yo estoy disfrutando, bueno, procuraría disfrutarlo hoy, esta hora, ¿no? Y procuro disfrutar cada momento de mi vida. Y claro, pasaban cosas que no disfrutaba, como por ejemplo, que ya había situaciones casi violentas con la gente que quería reservar. Esto era otro motivo. La fama era tan enorme que llevaba gente encabronada, con perdón, porque no había sitio para hacer nada. No, 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 esto era horroroso. Pero horroroso para nosotros, para Juli. Juli, para mí, fíjate, lo que queríamos es que viniera a todo el mundo. Y la gente se pensaba que disfrutábamos con esto. Este fue otro motivo. Y también otro motivo importante, que esto ya va en clave empresarial, las compañías, una compañía, sobre todo las nuevas tecnologías, siempre dicen, los primeros diez, ¿no?, empiezan pequeñitos, se van haciendo grandes, y cuando son demasiado grandes, ¿vale?, ya se vuelven demasiado burocratas. Y en cierto modo nosotros empezábamos a ser, aquello, a no tener el estímulo de ir creciendo. Por esto teníamos que cerrar una etapa y empezar otra. Interesante. Y todo esto sin equipo de mercadotecnia y sin nada, como antes decíamos. Volvemos a la pantalla, Ferran. Nos aguardaban tres de la primera ronda, a los que aún no has respondido, y en este momento ya deberías empezar a pensar de cuál vas a tener que prescindir. Hostia, me enfadan cuando me prescindes. No, no, no se enfadan porque saben cuál es el juego, este es el formato. Digamos que la maldad es nuestra, la nuez de Ferran Adrià, Luis del Olmo, Rosy de Palma y Martín Berazategui. Duro, ¿eh? Luis, ¿no? Una chica... Luis, veo que aquí... Hombre, es un lujazo tener a uno de los mejores periodistas de la historia de este país. Respeto la edad, ¿eh? Veo en Ferran Adrià. No, no, a lo bueno. No, a lo bueno. A lo bueno, bueno, si es un chaval. Escuchemos el chaval Luis del Olmo que pregunta a Ferran Adrià. Vamos con él. Sí, Ferran, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se cocina la crisis? ¿Se puede ser un buen gourmet sin llegar bien a fin de mes? Tiempos de crisis, ¿cómo afecta eso a la altísima gastronomía? Sobre todo, yo creo que los que tenemos fuerte, que tenemos un trabajo, no podemos hablar igual de la crisis que la gente... Yo conozco gente que los matrimonios tienen el paro y tienen dos hijos. Lo digo porque no tenemos que frivolizar, ¿no? Y aquí dar discursos, ¿no? Como si yo fuera a relar, ¿no? El país. Lo único que puedo hacer es pues mi experiencia, aportar mi experiencia y lo que me ha pasado y tal. Hay que arriesgar. Pero los grandes restaurantes como el Bulli, ¿qué hacen? ¿Suben precios para mantener la marca? ¿Bajan para intentar que no se rompan las cifras de clientela? Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Lo están pasando mal, pero hay otros que está lleno. Si hay de Can Roca, hay cola cada día. En la cara de Juan Mari, arriesgan bien. A ver, es duro, es duro, es duro. Pero a mí me preocupa más la gente normal que tiene un restaurantito pequeño que los grandes restaurantes tienen otras posibilidades, ¿sabes? No, de hacer otros negocios y tal. La gente, la gente... Es el bar de la esquina que sirve 300 menús cada mediodía, ¿no? Que trabaja 18 horas en 15 horas, este es que me preocupa. Entonces hay que arriesgar, hay que arriesgar. Yo sé que esto es fácil decirlo de mi posición, pero mira, lo más común para mí era no arriesgar, ¿eh? Era dejar todo... Y de rentas ahora ya. Sí, yo creo que hay que arriesgar. Exacto. Este país tiene que entender que la innovación no solo es la NASA. La innovación es un programa de televisión, en un bar, en una tienda de ropa. Y el problema que tenemos es que los discursos que se hacen a veces sobre la creatividad son tan complejos que ni yo los entiendo. Volviendo a Luis del Olmo, Ferran, él ha popularizado enormemente el botillo, porque es algo del vierzo de su tierra que tú has probado, ¿no? ¿Cuántos productos maravillosos hay en España, materia prima española, que les falta quien les cante o quien lo popularice? No, 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 no. y esto lo digo que creo que soy objetivo. Además, ahora estos nueve meses he viajado mucho. España es uno de los lugares que mejor se comen en el mundo. Y hoy, hoy, más que nunca. O sea, tú llorarías también con un buen potaje de esos de las abuelas. Yo lloro, yo lloro, yo lloro y hago, hago, mediamente bien, mediamente, hago, pero tal como se come en este país, es increíble. Lo que pasa es que muchas veces no se entiende el trabajo de la alta cocina, ¿no? Porque cómo se nos ve muchas veces elitistas, cómo es posible que este señor hable de la crisis, si su restante vale 300 euros, bueno, y tal. No, no, gracias a la gente con Juan Mario Arzac, Vera Sategui y muchos cocineros, el bar o el restante sencillo ha mejorado mucho porque ha cambiado las copas del vino, ha mejorado la carta del vino, ha mejorado el servicio de mesa, ¿por qué? Porque se ha creado un estímulo, un estímulo alrededor de todo esto y este es el papel que tenemos los cocinos que hacemos vanguardia, ¿no? Que a veces se nos ve mucho mejor que antes, mucho mejor que antes, pero aún tenemos un poquito este sanbenito de... Acaba de mencionar Ferran Adriá a Martín Vera Sategui, era uno de los que teníamos pendientes en la primera ronda, tenemos a su amigo Vera Sategui y tenemos a Rosy de Palma con un aspecto muy picarón, como con ganas de soltarle una carga de profundidad, tendrá que... Esto después no se repite. No, 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 esa pregunta se pierde para siempre. Pero Martín se ha tratado también. ¿Qué presión, eh? No, no. Bueno, Martín, bueno, sí, bueno, yo no digo nada más. No, no, Martín tiene que tener un cocinero, que si no... ¿Cocinero? Me van a matar a los cocineros, si no... Pero bueno, si perro no come carne de perro entre los cocineros hay mucho coleguismo. Sí, pero bueno, tengo que tener que comer... Pero pobre Rosy de Palma. Ya, ya, ya. Cómo lo lamento. Bueno, pero también estoy encantada de que escuche a Martín Vera Sategui. Ferran, cuando empezamos tú y yo en la cocina, la verdura se comía de primer plato. ¿Tú que te has hecho el cocinero más creativo de la historia de la cocina, si tendrías que elegir una verdura para hacer un postre, ¿qué verdura elegirías? Verdura para un postre. Sorpréndenos. Primero, verdura o fruta normalmente es por el uso. Esto primero... Es decir, la verdura no es una familia. Es decir, el tomate es un fruto y lo entendemos que es, ¿no? Como verdura porque normalmente se utiliza en el mundo salado, ¿no? Sí. Pero en verdad, el tomate no es ni dulce ni salado. O sea, un tomate puede ser un primero o puede ser un postre. Un tomate, un tomate, un tomate, aquellos pequeñitos de estos que hay pequeños, salteados con un poquito de una almiba, azúcar, y con un poquito de vainilla son unas cosas extraordinarias. Entonces, el tomate... Pero sobre todo la gente, esto que la gente es un tema de costumbres. Claro. La calabaza... Escultura, escultura que sea una... La calabaza es mucho más dulce que muchas frutas. Claro. Y sin embargo, lo tomamos de primero. Ahí está. Por cierto, Martín Berasategui se enfadó con la revista Restaurant porque le relegó al puesto 67. ¿Por qué pasan esas cosas? No tiene que pasar. Es decir, tenemos que decir... ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? No, digo que no tiene que pasar que la polémica llegue a la calle en el sentido de que con la crisis que hay lo que tenemos que hacer todos es trabajar. Pero bueno, todo el mundo tiene el derecho y Martín Fattari además, él tiene el derecho de expresarse. Yo creo que esto cada uno es... Lo bueno de un país democrático es esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Pero lo dice... Las cosas pasan y tal. Pero lo dice Ferran como si hubiera sido una rabieta de Martín Berasategui. No, no, no. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho para expresarse. Todo el mundo. También es verdad que todo el mundo tiene el derecho para... A ver, la... La larga... La falsa... ¿Es falso que los cocineros somos amigos? No. Es verdad. Yo esto doy la... Me levanto la mano y me juego la mano. Yo soy amigo personal del 90% de los 20 grandes cocineros. Amigo personal. Sí, sí, sí. Que a veces hay problemas, sí. Que tenemos que ser inteligentes para solucionarlos, sí. Que no es bueno dar este ejemplo hoy de cualquiera, si lo hiciera yo también. Y no digo de Martín, en general, cuando hay una polémica, yo recuerdo una polémica mucho más dura en el año 2008 donde yo estaba por en medio... Sí, por cierto, no sé si la muerte prematura de Santi y Santa María, porque te refieres a esa polémica cuando empezó a hablar Santi y Santa María del tema químico y de lo no saludable, en fin. Seguramente tuviera encantado solventar las diferencias con él, pero esa muerte prematura lo hizo imposible, ¿no? Santi no está ahí en cuentos de muy mala educación y no decir algo sobre el tema, simplemente porque yo digo, a mí y a todo el mundo le gustaría que estuviera vivo y que sí que fue un punto de inflexión en mi carrera. ¿Por qué? En el mundo de la cocina. Hombre, fíjate, yo, esto era yo, estaba en los telediarios de medio mundo Fernanda Díaz en Venena. ¿En Venena? Sí, 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 sí. Fíjate, esto, esto, esto no es que fuera, era marciano, no era marciano, la situación. Y fue uno de estos puntos que he tenido mucha carga cuando te das cuenta de que no es un tema de cocina, nosotros no era la cocina, era que ya representábamos, no, una serie de valores y que se nos utilizaba, a veces para lo bueno y para lo malo, para explicar cosas. Yo he leído una vez que Ferran Adriá ha dicho que ya el sistema no aguantaba más que alguien estuviera en el número uno tanto tiempo. O sea, era una manera de reclamar a codazos los demás un hueco, porque estaban todos esperando el momento. Es humano, es humano. Y es uno de los motivos por los que yo y todo el equipo del Bulli vamos a hacer la fundación porque es una transformación amable. Es amable. Es decir, si alguien va a encontrar la fundación, una fundación además privada, que quede bien claro que aquí no va a haber un duro de subvención. Yo recuerdo una vez que dijiste que la guía Michelin era como el Vaticano. O sea, que era lenta en tomar sus decisiones. Lo de la colisión entre los británicos y los franceses, entre la lista Michelin, la guía Michelin, y la guía del restaurante, ahí en medio qué papel juega España. Ellos juzgan y aquí ponemos los primeros espadas, ¿o qué? No, pero además lo que ha pasado es que ahora hay varias listas aparte de Michelin. ¿Ahora sirve de alguna Michelin aún? Sí, sí, es una referencia en el mundo. Una. Antes era la única. Claro, esto es la diferencia. A partir de aquí, el tiempo es el que pasa. Yo, ahora que no estoy en ningún ranking, creo que puedo hablar con objetividad de todo. Y es normal, es decir, la gente que no tiene ninguna estrella Michelin, seguramente pensará que no es muy buena la Michelin. Y el que no está... Pero actualmente, volviendo a las tecnologías nuevas, la gente va a un restaurante, entra en internet, coloca cinco mensajes, y al final ni guía ni nada, ¿no? Esto es el futuro. Es el futuro. El futuro es internet. Hay blogs, en España hay unos blogs maravillosos. ¿De expertos en cocina? Sí, no, no, no. Y hay gente amateur, que yo me estoy informado de lo que pasa en España gracias a ellos. Entonces, yo entro, ¿vale? Y gente que va a comer a casa de colegas, y veo el menú del año 2012. Entonces, me informo, porque me interesa informarme. No quiero tener una opinión, sino lo que pasa, ¿no? Entonces, el futuro no es ni Michelin ni la lista. Es internet. A partir de aquí, si Michelin y esta lista y otras listas que hay se adaptan al futuro, bien que no, por seguro. Pero sin duda alguna. Y después, ¿qué global? El mundo global. Esto es una cosa muy importante. A veces pensamos que España es el hombro del mundo. Y no, el mundo es muy grande. No, de eso en los últimos años ya nos hemos dado bastante cuenta, creo. Sí, pero claro, es muy grande. Y entonces, por ejemplo, esta lista lo que ha hecho es poner a Latinoamérica en el mapa. Por cierto, lo del jamón ibérico de la señora Kirchner... Sí, es un drama, es un drama. Es un drama para ellos. Bueno, a ver, no quiero frivolizar. También para nosotros. Para nosotros. Como productores, pero... Estos son temas políticos que yo aquí no... Pero qué vergüenza. Sí, sí. Es el mejor producto del mundo. Yo creo que es el jamón ibérico. Aquí tenemos un jamón. Tenemos el jamón, no sé, José Lito, que sin duda es el mejor jamón del mundo. Y otras marcas que hay y tal. Y que tiene que ser nuestro estandarte. Y va y nos lo prohíben. Bueno, en fin. Tenemos posibilidad... Pero este es el papel, muchas veces, de los cocineros, luchar para que... Bueno, en Argentina tenemos este problema, pero para que se pueda vender en otros países. Bueno, les recuerdo que en este programa no solamente preguntan los 12 personajes que hemos visto, de los cuales cuatro ya han hecho su pregunta, también ustedes pueden hacerlo desde casa, pueden llamarnos, pueden descargarse de forma gratuita la aplicación Entrevista a la Carta, que van a encontrar en la tienda de aplicaciones de su teléfono y allí pueden seguir las instrucciones. O bien, si lo prefieren, pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la web radiotelevisionespañola.es. ¿Preparado para ver la pregunta de un oyente, de un espectador? Vamos con ella. Buenas noches, Ferradria. Yo tenía una pregunta para usted. ¿El Willy fue una creación suya o hubo antes que usted otro dueño o cómo fue todo? Gracias. Uy, la historia, la historia, quiere decirle a este espectador que empieza con una historia de amor, en realidad, ¿no? Esto a todo el mundo que vaya a Barcelona, que sea de Barcelona, vaya a Barcelona, le aconsejo que vaya a la exposición que hay en el Palau Robert, que es una maravilla, donde se explica toda la historia y empezó, es una historia de amor y desamor, es una historia muy compleja. Mira, y ahí estamos viendo la pareja. La pareja y Marqueta, el famoso Bulli, que la gente no sabe muy bien por qué se llama Bulli, y esta raza de perros en Alemania... Los Bulldogs. Los franceses, allí... Los llaman Bulli. Y el Bulli, no, el Bulli era mucho más que Ferradria, pero mucho más. El Bulli lo han hecho las 2.500 personas que han pasado a trabajar por allí, 2.500, 3.000 personas que hoy en día, muchos son de los mejores cocineros del mundo, toda la gente que me ha ido a comer y toda la prensa que me ha sido escrito. Y el Bulli ahora, con la fundación ya no es de Yuri Sol y Ferradria, es de todos. Todos tenéis, no, no, todos tenéis la responsabilidad, como nosotros, de que esto continúe. Bueno, estaba viendo esta pareja, imagínense, ella es una... Ella es checa, Marqueta. Entonces, cuando los rusos invaden Checoslovaquia, encuentran al doctor Schilling, que es ese caballero que hemos visto, tienen una historia de amor, se fugan, ella le protege, pero, como tantas otras historias, él tenía ya otra familia, ¿no?, en Alemania. Así que ella se instala en Calamonjoy, ahí está el primer Bulli con sus bulldogs, de ahí lo de Bulli. Era un mini golf. Qué historia, ¿eh? El primer fue un mini golf. En principio, la primera era hacer una clínica, porque el doctor Schilling era doctor. Pero él se iba a Alemania con su mujer y sus hijos, claro. No, no tenían niños. Ah. No tenían niños. Qué raro, ¿no?, que pese a no tener hijos. Si fueran tenidos niños, no estaríamos hablando ahora aquí. ¿Por qué? Porque el Bulli fuera así de para ellos. Ah. Claro. Claro, por esto, la historia del Bulli son muchas coincidencias, casualidades, o el 95% de casualidades, ¿sabes? Ya, ya. Entonces, y es una historia muy bonita, bonita, porque muy romántica. Ellos eran unos románticos. ¿Tú eres romántico? Tú no tienes nada de pinta de romántico, Ferran. No sé, pero yo... Te cuento a mi mujer, ¿no? No sé si correré el riesgo. No soy expresivo a nivel romántico, soy muy romántico. Soy muy romántico, pero no soy expresivo. ¿Por esto que sabemos tan poco de tu mujer? Porque ella ha decidido no... No, no está mal. Ella lo decidió, ya está, está bien. Yo creo que está bien, yo creo que es que yo tengo una vida pública, profesional, pero ella no tiene nada. Además, ella se ha casado con un soltero, como decía Vázquez Montalbán, ¿no? Sí, no hay... Porque tú no paras en casa. Yo tenía la suerte, tenía la suerte de tener unos padres maravillosos, un hermano maravilloso, una mujer maravillosa. Sí, porque aguantarte también habrá sido lo suyo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy duro. Tengo en cuenta que ha sido duro porque, claro, yo no era en trabajo. Lo que yo hacía era una pasión. Entonces, claro, el entender horas y horas, trabajar sábados, trabajar domingos, tal... Y ella sola todas las noches de su vida. Y ella, sí, y ella, no, 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 y ella cuando tenía salado, no, pues me quedaba en casa trabajando, ¿no? Lo entendió y aquí estamos. Muy bien, volvemos. Muy bien, volvemos a la pantalla. Teníamos aún muchos personajes con ganas de preguntar. En la segunda ronda veremos a cuatro más de ellos, que son los próximos cuatro que van a plantear preguntas a Ferran Adria. Mariló Montero, nuestra compañera, el ministro de Industria, el señor Soria, Alaska y la exministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. ¿Les conoces a todos, Ferran? Sí, sí, sí. A todos, ¿eh? Bien. ¿Por dónde empezamos? Por Alaska. Por Alaska, esta vez por Alaska. Sí, sí, después haremos el ministro de Alaska. Es un personaje increíble. Vamos, otra que se reinventa a sí misma constantemente. Vamos a por la pregunta de Alaska, va. Mi pregunta es una de esas cuestiones que siempre se acaban planteando en las reuniones de amigos. Si fuera inevitable y tuviera que renunciar a uno de los sentidos, ¿de cuál podría prescindir con más facilidad? Le cuento que entre mis amigos, casi todos, dicen que podrían prescindir del gusto. No creo que sea su caso. Yo también creo como Alaska que no será el caso de Ferran Adriano. Hombre, no, no, no. ¿De cuál prescindirías? Muy difícil esto, ¿eh? Sí, sí. Hombre, si tuviera que decir eso, para mi trabajo, ¿sabes? A nivel humano, para mi trabajo, seguramente el más prescindible es el oído. Pero es verdad, cuidado, que una buena conversación en la mesa es obligatorio también cuando vas a comer, ¿no? Entonces, seguramente sería eso. Ni vista, ni tacto, ni gusto, en todo caso. No, yo no me dedico a esto, ¿no? Hay otro sentido que cultiva Ferran Adrià, además de los cinco, que es el sentido del humor. Es muy comparatísimo. Bueno, hay que ser muy cachondo para llamarle a algo mousse de humo, polvo helado. O piruchofa, piruchofa, piruchofa. Era una piruleta de alcachofa, ¿sabes? Piruchofa, piruleta. Bueno, hacer caviar de melón. Bueno, oye, no hay comida rara, hay gente rara. Esto es el primer mandamiento que uno tiene cuando hace innovación, no en cocina. Si no, no hagas nada, todo es relativo. Tú dices caviar de melón, bueno, ya. Y el que había es normal, y comerte huevos o huevas de un pescado, es normal, ¿no? Oye, ¿qué era aquello del semen de caballa? ¿Qué era el semen de caballa? No, esto es como en Japón, en Japón. Aquí se llaman lechecillas. La leche de... Y es semen de... Sí, sí. Es semen. Es el pescado. Sí, ya, pero claro, sí. No, 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 bueno, es cultural todo esto, ¿no? Todo es cultural, todo. Esto sin duda alguna, ¿eh? Porque ya te digo, hay productos maravillosos, productos maravillosos para nosotros. Tú dale algunos productos españoles a un americano. Yo vi una americana delante de una paella con dos cigalas gigantes encima que se levantó y se devolver a vomitar al lavabo. Y yo pensé, ¿esta es como si yo hubiera visto una araña encima de la comida? Es que es lo que es, ¿eh? Tú coges una centolla, que para mí es el mejor producto del mar, o el que más me gustamos, el que más me gustan los mejores. Una centolla gallega, que es un producto increíble, lo mires y es que es una araña. No parece de una araña, no. Es así. Es una araña. Francamente asquerosa, sí. Sí, y entonces... Qué buena. Y te comes... Ey, el interior. Claro, no, 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 no. Y nada, entonces... Claro, cuando nosotros nos dedicamos a la cocina y a innovar, tenemos que... Nuestro disco duro, ¿no? En la cabeza lo tenemos que quitar y quitar esto de que no hay... Entonces, yo siempre digo lo que te he dicho, ¿no? No hay comida rara, hay gente rara. Por cierto, no sé si Elasca estará preocupada por sus dietas, creo que sí, que lo dice a menudo. Y estaba pensando, cuando aparecen esos manuales, esas dietas Duncan y compañía, ¿qué piensa Ferran Adrià? Porque él ha hecho un libro con Valentín Fusté, con el doctor Fusté, uno de los mejores cardiólogos de nuestro país, buscando las cosas saludables. ¿Te debe parecer una herejía ese tipo de dietas? Yo hablo lo que dice Valentí, porque... ¿Y qué dice Valentí? Muy fácil, hay que comer de todo, poca cantidad y hacer ejercicio. Esto es, cada día. Caminar, media horita... O sea, esto de solo proteína y... No. No, 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 no hay que comer de todo. Es decir, una cosa muy, muy variada. Bueno, nosotros en el Bulli, por ejemplo, el equipo, comíamos un menú diferente, ¿no?, cada día. El libro este, la comida de la familia, lo explicábamos. Entonces, bueno, pues comer de todo, muy variado, y esto es lo mejor. Y hacer ejercicio cada día. Yo lo hago delante de la tele. ¿Qué haces delante de la tele? Por la mañana pongo noticias, ¿vale? ¿Y qué haces, bici? No, no, qué bici. Lo que hacíamos de pequeño, ¿qué hacía de pequeño? Por las flexiones. O sea, que me parece que a veces... ¿Haces flexiones? Sí, a veces lo normal, pero lo normal, ¿sabes? Bueno, ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, pero es que esto, la gente... A ver, si no, es un tema de fuerza de voluntad. Deja de desrollos. No lo hacemos porque... Y a mí me cuesta mucho más. Si te levantas por la mañana, venga. Me pongo la tele, veo las noticias y hago pues esta media horita... Abdominales, tríceps... Las flexiones, pero normal, ¿eh? No, no, no. Lo que hacemos de pequeño en el colegio. Volvemos a la flexión de la pantalla. Teníamos aún dos pendientes. Dos o tres, ya he perdido la cuenta. Tres, tres. Tres todavía. A ver, sí me gusta que me lleves bien la cuenta. Ya está el asca. Una exministra, un ministro en la actualidad y una periodista. Marílo Mantero. Vamos con el ministro. Vamos con el ministro. No sea que el ministro no vaya a ser descartado, ¿no? No, 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 que tengo interés... En saber qué pregunta el ministro de Industria. No, sobre todo porque es turismo. Y turismo. Y yo me dedico a esto. Sí, señor. Vamos a ello. Señor Soria. Hola, Ferran. Como sabes, España es una gran potencia turística mundial y una gran parte de los turistas que vienen, tres de cada cuatro, son turistas de los que llamamos de sol y playa. Siempre vienen a través de turoperadores y estos turoperadores apuestan cada vez más por el todo incluido. ¿Cómo podríamos compatibilizar ese todo incluido con la promoción de nuestra gastronomía? El interés, la parte, digamos, del ministro de Turismo, ¿no?, que interesa al señor Soria. ¿Cómo convertimos lo del turista de sol y playa en otro? Yo tengo siempre una reflexión, una premisa, que es cuando me pasa algo que no está bien, lo que hago es no pensar que no está bien, sino que hago cosas buenas, bueno, para que contrarrestar la mala. Esto es igual, el turismo de sol y playa es fantástico, da muchos puestos de trabajo, no nos rompamos la cabeza. Vamos a que las seis millones de personas que vienen en España, seis millones, por qué, por el tema gastronómico, especialmente por la gastronomía, pero es muy importante para ellos el tema gastronómico, si somos seis, que vengan ocho, diez, doce y catorce. Yo creo que en el turismo de sol y playa, ¿qué tenemos que hacer? Que este todo incluido sea el mejor del mundo, ¿no?, claro, ¿vale?, en comparación con los demás. O sea, ya que somos un país turístico, hagámoslo de narices y seamos los mejores. Claro, en cada parcela, ¿verdad?, no puede haber solo restantes tartacocina, ni marisquerías. Pero hay ese tipo de turismo también, hay un turismo gastronómico, elitista. Seis millones de personas, la repera, creo que aquí topan en total ocho millones de personas. Y aquí solo seis vienen a comer, a comer, atención. Está en estudio, es decir, no... Sí, sí, pero esto es normal, hay mucha gente, mucha gente que le interesa al tema de la gastronomía. O sea, la marca España, Ferran, podemos decir que en el mundo de la gastronomía ha crecido tanto que ha sido capaz de ser un reclamo para esos seis millones de personas. ¿Tú eres consciente, no?, que tú eres el culpable de todo esto. No, entre todos, yo tengo una parte de culpa, pero entre todos, y esto es verdad, yo quiero que la gente lo sepa y esté orgullosa. Yo que había, ahora he viajado mucho por el mundo, tú te vas a Nueva York, en el hotel te ponen en el New York Times, o no, entonces vas leyendo, vas leyendo y dices, hostia, ¿y dónde será España? Y el día siguiente, ¿vale? No, ahora por desgracia estamos saliendo demasiado por la crisis, pero para que haya una buena noticia de España o de Italia o de cualquier otro país, ¿eh? Y cuando tú ves que es Joan Roca, Carmen Rojalleda, Martín Marajategui, Arzac, Andoria, Duris, tal, y ves, Julián dice, oye... O sea, el fútbol, todos los deportes y la alta gastronomía, en este momento es la marca España, ¿no? Es que no hay más. Esto no, no, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, no, esto es popular. Claro, además... El tema que hay, esto yo siempre lo digo, ¿no? Mire, mire, mire cómo iba él, con su honoris causa, acabamos de ver, por la universidad, por la facultad de química, ¿no? La facultad de química, en Barcelona, Humanidades, en Aberdeen... Tiene cátedra en la Universidad Camilo José Celo... Esto no estaba en el guión, tú fíjate, tú fíjate, no, cuando estabas allí, no empezando a cocinar, no, mire... Fregando platos. Usted un día irá de profesor en Harvard, usted está loco que... Anda ya, ¿no? Claro, entonces lo bonito es esto, lo bonito es que nosotros no estaba en el guión. Ahora, ahora el problema que hay, que los chicos y las chicas, que quieren ser cocines en cualquier lugar del mundo, si no logran esto, parece que no sean felices. Y no, esto tiene que ser una consecuencia. Lo más importante es levantarte y ser feliz. Cocines en un bar, cocines en un restaurante medio, cocines en la alta cocina. Y esto es lo más importante. Volvemos a la pantalla, teníamos aún pendiente un par de preguntas de la segunda ronda. Tenemos a mi compañera Marilo Montero y tenemos a la exministra Trinidad Jiménez. Complicado, ¿eh? Esto es complicado, ¿eh? Tenemos dos mujeres, dos... una exministra... No, 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 las conozco a las dos. Conoce muy bien a las dos. Y me quiere mucho y tal. Bueno, a ver, la que hace cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Hombre, ¿eh? No, está bien, no, no. Bueno, está bien. A pito, a pito colorito. No, no. La exministra, entonces, Trinidad Jiménez. Serrán, si tenemos un innovador por excelencia en nuestro país, ese eres tú, que ha revolucionado la cocina con todas las propuestas que ha realizado. Centrándonos en innovación, ¿cómo crees que van a afectar los recortes en este momento de crisis a todo este proceso creativo que está en marcha en España? Los recortes. Bueno, a ver, empezamos por la cocina. En la cocina que yo conozca, nunca hemos tenido subvenciones. Las cuestiones restantes. Por lo que no hay recortes en este caso. Hay otras disciplinas que hacen falta subvenciones. En el mundo científico es obligatorio, si no hay recursos. Yo sé que tengo muchos amigos científicos que lo están pasando mal, ¿no? Lo que si no hay tantos recursos, pues seguramente lo que habrá que hacer es una selección de dónde somos muy buenos, ¿no? Y entonces habrá que apoyar a los que, dónde somos muy buenos, ¿no? Seguramente es la única manera que yo veo de hacer una, no recuerdo, pero durísima, durísima. Porque tenemos una medicina fantástica en este país. Una medicina fantástica. ¿Tú acudes a la sanidad pública, Ferran? Sí, sí, sí. Que cuidan, nos cuidan fantásticamente. Y también tu madre, tus padres son ya mayores. Mi madre, además, por temas de salud, va a estar mucho. Y tenemos una sanidad fantástica. Y hay que luchar porque esto continúe así, ¿no? Entonces, es duro, es duro, es duro, porque además, yo creo que esto, vamos, yo no estoy capacidad para decir qué hay que hacer en este sentido, ¿no? Estoy, tengo capacidad de decir que hay que arriesgar, que hay que invertir, que si nos tenemos que ir fuera un tiempo no pasa nada. Oye, que no pasa absolutamente nada. ¿No? Bueno, si te tienes que ir a Estados Unidos 4 o 5 años, la gente joven. Claro, es que estoy pensando que por el buji han pasado 10.000 jóvenes que estaban, de todas las nacionalidades, que han estado aquí haciendo sus stars de uno o dos años. Por esto el buji es tan importante. Ya. Bueno, y por eso también... Porque el buji no soy yo, ni yo leí, el buji son ellos. Y ellos ahora, el 95%, tienen el espíritu del buji que es ética, pasión por lo que haces, libertad, riesgo y compartir. O sea, que la comida... No es la esferificación, no es la esferificación. No, no es la esferificación o la deconstrucción. Pero imagino que es que el que tenga un bar pequeñito, ¿no? Que no nos fríe a los calamades... Es lo que te he dicho. ¿No? Es decir, que busque su punto de... Es cuando tú te vas, ¿no? Te vas a aquello, al sitio más, aquello, a Polinesia, ¿no? Y llega ahí a ti y ves, vas a un hotel y dice, hostia, que te conocen, ¿no? Conocen lo que está pasando en España. Y dice, este no puede ser. Claro, ¿por qué? Porque esto es mundial. Es mundial. Es decir, en los países industrializados, todo el mundo come. Es decir, lo único que hacemos es tres veces al día. Por esto, por esto, la cocina es tan, tan, tan importante. Perdóname, Ferran, es que le estaba escuchando, como ven, no vocalizas nada. No, no. No vocalizas. Y no voy a cambiar. No, no, por eso digo. Entonces, me acuerdo una vez que le preguntaron al alcalde de Barcelona, que tiene un problema con la GE, ¿no? Le dijeron, oiga, ha ido usted a un logopeda, y Xavier Trías, que tiene un enorme sentido del humor, dijo logopeda, pero sí, 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 hablando con esta GE, he llegado... He llegado a ser consejero del gobierno catalán, ¿para qué voy? Pues un poco... ¿Alguien te ha dicho...? Sí, me dijeron, pero el problema que yo tengo es que yo estoy hablando contigo y estoy pensando en 18 cosas. No, hombre, no me digas eso. No, 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 tengo el defecto y la capacidad de poder estar contigo súper conectado. Pues me parece que estoy conectado, ¿no? Sí, bueno, bueno, bueno. En el subconsciente, seguramente es un... No creo que sea una virtud, ¿eh? No creo que sea una virtud. No, no, no. No, no, te quiero decir que tengo talento, entonces, claro, el porqué... Claro, estoy pensando ya en la pregunta, ¿qué me van a hacer? Ya. Y entonces es el tema... O sea, llevas la neurona tan rápida, tan acelerada, que dices, ¿para qué vamos a vocalizar si tengo ahí esperando...? Bueno, es lo que hay, ¿sabes? Uno tiene que asumir la vida como es. Hombre, si me dedicara a ser locuoso de radio, seguramente fuera hecho un esfuerzo, no en aquello controlarme un poco más. No forma parte de la bestia. No es lo que es, lo que no puedes cambiar, no te preocupes. Y lo que puedas, dale duro. Bien, vamos ahora de nuevo a los espectadores que quieren plantear alguna pregunta. Ustedes desde casa pueden hacerlo, preguntar a los invitados, tienen que descargarse si lo desean de manera gratuita la aplicación Entrevista a la Carta, que es el nombre de nuestro programa, que van a encontrar en cualquier tienda de aplicaciones de su teléfono y seguir las instrucciones. Y si lo prefieren entrar en la web de Televisión Española rtve.es, pues también. ¿Otra pregunta de los espectadores? ¿Vamos allá? Venga, a ver qué querrán preguntarle ahora desde casa. Buenas noches, Ferran Adrián. Usted quiere triunfar en el mundo de la cocina. De no haber sido cocinero, ¿a qué le hubiera gustado dedicarse? De no ser cocinero. Yo vuelvo a decir, ¿eh? Tengo una filosofía que lo que no puedas cambiar, no te preocupes. No puedo cambiar, soy cocinero y tal. Pero de pequeño quería ser... Yo tengo la suerte, no, pero yo tengo la suerte es que mi profesión es mi hobby. Entonces, me gusta... A ver, Johan Cruyff, ¿no? Fumbolista. O sea, de pequeño quería ser futbolista. Johan Cruyff. Ah, bueno, claro. Claro. O sea, fíjense. O sea, lo que fuera, pero siempre el number one, ¿eh? No, no, Johan... No, no, yo no quería ser cocinero, como lo habéis explicado. Pero yo soy, claro, de mis generaciones de Cruyff, ¿no? Un tipo... Yo creo el futbolista más influyente de la historia, sin discusión. Porque como entrenador, ahí como jugador, fue uno de los grandes, todo el mundo lo reconoce. Y como entrenador formó una filosofía de fútbol que el Pep, ¿no? Que Guardiola lo llevó a su nivel máximo. No había ningún jugador de los cinco grandes. De Estefano, Pelé, Maradona... Maradona, sí, sí. Tal, que ha sido un gran, gran entrenador. Y que ha creado un modelo de... O sea, tú ibas para jugador profesional. A ti, es lo que te enloquecía de pequeño, ¿no? Sí, sí, iba. Iba, sí, iba. Iba. Ahí alguien te dijo, chaval... No, no, el entrenador me dijo, tuve la valentía de preguntarle a los 17 años, cuando empecé a trabajar en Castelldefel, como los sábados y los domingos estaba abierto el restaurante, tenía que decidir, ¿sabes? No, no. Le dije, yo voy a llevar muy lejos, me dijo, como mucha segunda. ¡Ostras! No, pero era fantástico. Vamos, como mucha segunda división era increíble. ¿Quién que te lo digan? Pero, ojá, me di cuenta que uno no es lo que cree que es, es lo que los demás dicen que es. Bien, su padre es estucador, su padre era estucador, él nace en una población, en una ciudad, en una hospitalet, llena de personas de todas procedencias, núcleo de gente trabajadora, y a los 17, sin acabar, siquiera la FP, empieza, decides irte, ¿no? Irte a... Es muy extraño, porque yo... Primero a fregar platos en un hotel, y luego te vas a Ibiza como un hippie. No, no, iba a ligar, íbamos a ligar, a Ibiza íbamos a ligar. ¿Ah, sí? Y de fiesta. No lo sabía yo esto. No, no, yo creo que la gente no iba, que iba a Ibiza de juerga, que iba. No, no, o sea... No, 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 Ibiza era año, fíjate, año 80 era increíble, aún sigue siendo increíble, ¿no? No, pero yo, increíblemente, tengo mucha memoria para el trabajo y para el momento actual, pero para cosas de cuando era joven no recuerdo tanto. Entonces, el por qué yo dejé los estudios... A ver, yo me he montado una historia, que es la que explico, pero de verdad es que no tengo tan claro que fuera. Pero no, de verdad, ya. Yo estaba estudiando administración para hacer, quería hacer empresariales, pero hubo un momento que dije, esto no es tan... No. Entonces, me quería ir de vacaciones a Ibiza, y para pagarme las vacaciones... ¿Se puso a fregar platos? Entonces, mi padre, no, mi padre dijo, oye, no hay ningún problema, tú has tu vida, siempre he tenido la libertad, pero yo no he pagado las vacaciones, he buscado un trabajo. Y aquel día, un amigo de mi padre, que era cocinero, Miguel Moy, me dijo, mira, necesito un chaval para fregar platos. Y estuve allí de fregar platos, y así nací. Entonces, esto ha sido primordial para mi carrera. ¿Por qué? Porque es muy fácil, si yo fuera sido lo normal, en el sentido, fuera ido a una escuela de cocina, fuera tal, haciendo una carrera normal, es decir, estaría muy marcado por lo que me habían enseñado. Así no, claro. Es que, y yo por esto siempre me pregunto el porqué de las cosas. Y desarrollas tu propia personalidad, claro. ¿Y ligaste mucho en Ibiza? Lo que pude, lo que pude, claro. ¿A qué pude? Lo que pude, bueno, claro. Estaba soltero, estaba soltero. Ya, estaba soltero, tenía una larga cabellera. No, 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 estaba, estaba. Bueno, las juergas y las... Cuidado, cuidado, cuidado. Esto es muy importante. Año 80, decir que eras cocinero, te daba casi vergüenza. No, no, esto va muy en serio. Si os recuerdo decir que uno no va a ir a la discoteca, oye, que soy cocinero. No, no, es verdad, cuando preguntábamos si soy cocinero. No, 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 no. Es ahora. El paquedamos es lo que ha cambiado este oficio, ¿no? Y esto hay que dar las gracias a la gente que luchaba, ¿no? Cuando en el año 80 habían cocineros que trabajaban 16 horas, trabajos durísimos que no tenían... Desde luego. ...el reconocimiento que tenemos ahora nosotros. En tu época decía un crío en casa que quería ser cocinero como tú y era un disgusto familiar. Lo dice hoy alguien y es... Cuidado que nos puede salir Ferran Adrián. Es increíble. Yo voy por la calle con cantidad de chavales. Vamos a la tercera ronda, Ferran. Nos quedan cuatro más, cuatro invitados. Los últimos, a ver quiénes eran. Ahí volvemos a los 12 de nuevo. Ya está descartada Mariló, está descartada... Bueno, ¿quién más nos descartamos antes? Rosy de Palma, bueno. Los cuatro últimos. Tenemos al padre Ángel, tenemos a Pastora Soler, tenemos a Joaquín Reyes. ¿Sabes qué te imita, Joaquín Reyes? Fantástico, brillante. Y tiene... Hombre, ¿quién sería ese señor de blanco? Hay dos humoristas, ¿no? Pues sí. ¿Por qué Arzac? Realmente. No, me decían, no, no. En internet hay un vídeo increíble sobre las anchoas que hicimos, Juan Mari y yo, una historia que la gente dice, bueno, es que podían ser humoristas, ¿no? Bueno, pues tienes el amigo íntimo, primer humorista, segundo humorista, el padre Ángel. Este es el último bloque, ¿no? Sí, es el último, ya está. Y uno de los cuatro... Vale, no lo tengo claro. Vamos primero con Joaquín. ¿Vamos con Joaquín? Venga, Joaquín Reyes, el humorista, el que imita a Ferran Adrián, entre otros. Venga, Joaquín. Hola, Ferran, Adrián, soy Joaquín Reyes. Me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Tienes manía algún alimento y eso te impide cocinarlo? Por ejemplo, la coniflor, ¿no? Que está muy buena, pero huele a pedo. Esta era la pregunta. No, manía tengo al pimiento rojo. Bueno, tiene tanta manía. Cuéntalo, cuéntalo de la alergia. No, no, pero esto no lo cuento porque una vez lo conté y me enviaron con toda la razón del mundo varios emails, asociaciones de la alergia y pedí perdón por el quejado. Ah. Sí, sí, además lo hacías contra la buena intención del mundo. Claro, y unos días te das cuenta que mucha gente con alergia... Porque además el Bulli fue de los primeros restaurantes en el mundo que cuando hacías la alergia pedías que alergias había, ¿no? Entonces antes lo hacía y era no. Ahora simplemente digo, no me gusta. No me gusta. Y no hay que utilizar la alergia porque antes lo decía y la verdad es que tenían todas las razones y pedí disculpas porque tenían todas las razones del mundo. La coliflor no le debe gustar tampoco a Fernan Adria. Sí, 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 a mí me gusta todo. Y el pimiento rojo es una lástima porque yo creo que como un pimiento confitado de este de Casas Julián en todos los años es de las cosas más maravillosas del mundo. Pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Bueno, es lo que hay. Y lo de las imitaciones, ¿cómo lo lleva? Porque claro... Fantástico. Le parodian en TV3 en Cataluña, parodian en Muchacha Danui, Joaquín Reyes, parodian en todas partes, Fernan. Lo llevas bien. Sí, al principio fue raro, pero después le tenemos que dar las gracias. Yo y todos los cocineros. Mira eso. Sí, yo y... Esto es increíble. Esto es ya... Marguerín, el dibujante de los Simpsons, le hizo la caricatura. La pena es que no te haya metido en los Simpsons, hombre. Uno de los mejores regalos que me han hecho en mi vida. Pero los imitadores lo que han hecho es populizar la cocina. Lo más difícil que era, era algo que hacemos, que de verdad es elitista, en el sentido que es vanguardia, pero no por el precio tanto, porque el precio es relativo. Por el precio hay cosas que... Un hotel en Londres, de cuatro estrellas, vale lo que comen en Arzac. Bueno, y una entrada en un partido de fútbol, la verdad estamos leyendo, la Champions League costó, bueno, creo que de 300 euros la entrada más barata. Bueno... Todo depende, claro. Sí, todo depende. Te quiero decir, no, pero sé elitista porque hacemos vanguardia. Necesitamos un cordón umbilical para llegar a la gente. Aquí, por ejemplo, esto fue Carlos Arlellanos, es el fundamental, y los humoristas, los imitadores, han sido fundamentales. Yo sé que igual la gente le puede chocar. Porque cuando los críos se rían en Cataluña con Polonia, que es un panorama increíble, que salía Ferran Adrià, con Joaquín, o con otros, le estamos haciendo llegar... Estaban comunicando la cocina. Pues vamos al primer humorista que aún no hemos visto, volvemos, me refiero a Juan Mari Arzac, y teníamos todavía dos más, tres ahora, uno quedará descartado, y te quedarás con los otros dos. Bueno, el Padre Ángel está sonriente, Pastora Soler se toca el pelo, Juan Mari tiene cara de... tiene cara de soltar una gorda, ¿eh? Sí, hallamos al padre, y después... ¿Y después Juan Mari? ¿Ya lo ha decidido? Sí, porque no, porque no la vamos a... hasta que nos pregunte, porque así quedará... ¿No? La incógnita. ¿Qué preguntaría Pastora Soler a Ferran Adrià? Bien, el Padre Ángel, el presidente de Mensajeros por la Paz, vamos a escucharle. En estos momentos difíciles, en que a veces hay familias españolas que no pueden dar de cenar casi a sus hijos, con lo que cuesta un menú, 300 euros, podría quizás comer casi una familia. Señor Adrià, Cantinflas decía, yo no quiero que se acaben los ricos, lo que quiero es que se acaben los pobres. Desde estos restaurantes se puede ayudar también con una pequeña cantidad a estos grandes comedores que existen. No quiero que se acaben los ricos, quiero que se acaben los pobres. Qué bonita reflexión. Las únicas cosas que me han indignado de verdad han sido e-mails con un tono muy diferente al Padre Ángel, sobre esto. Pues no lo entiendo. Es que no entiendo, es decir, que no, parece que somos gente que no tenemos conciencia, no, de lo que está pasando, claro que sí, pero es que es lo que cuesta. O sea, no, es como si Cristiano Ronaldo y Messi, no, con lo que está cayendo, no, ¿cómo puede ganar este dinero? Porque el sistema funciona así. ¿Verdad? Y el sistema hace que un restaurante de mucho nivel cueste dinero, porque es lógico, 75 personas, o 45 como Casa de Juan María, o Casa de Martín o tal, tienen un precio, a ver, no es como un teatro. Es que hay gente que no acaba de creer que no fuera rentable el buji. No, pero esto también hay que explicarlo otra vez, porque lo han explicado 100 millones de dólares. pero es que yo creo que... no, no, es que no... No, a ver, esto es verdad. Igual como el buji no perdía dinero, costaba dinero. que es que es muy diferente. Lo he explicado no sé cuántas veces, pero es que esto no es noticia, no es noticia, es que perdía dinero. El buji, bueno, era un negocio dentro de otros negocios que teníamos, era un departamento, perdona, era un departamento que, que hacía creatividad. Nunca, los departamentos de creatividad eran dinero, cuestan dinero, cuestan dinero. y queríamos, que ya sé que puede parecer, bueno, además, después de esta pregunta, puede parecer escandaloso, no queríamos que costara más que lo que tenía que costar. ¿Entendés? lo que quería... ¿Me ajustaba a él? Sí, sí, al presupuesto. Bueno, sé, claro, hay dos personas trabajando, había dos personas trabajando por cada comensal. Es muy fácil, al ZAC, hacen 80, 70 personas, 45 personas trabajando, creo. ¿Tú te fijas un teatro que hubieran 45 personas trabajando que solo hubieran 70 espectadores cada noche? ¿Cuánto tenía que costar la entrada? Esto por un lado. Dos, lo que decía el padre, yo no conozco otro sector más solidario que el mundo de la cocina. Puede haber igual. Puede haber igual. Pero más no. Son gente que trabajan 13, 14, 15 horas, esta gente, todos estos cocineros que parecen muy mediáticos, a estos irán con la imagen que hay, coches deportivos, esto, perdona, esto es nada, esto no es realidad. Estos están currando allí de las 10 de la mañana a la una, tal, claro, después les vamos a la tele porque muchos, los 10 de fiesta es lo que hacen, ¿eh? Es que además, hay una cosa que hasta ahora le hemos dicho y es que a Ferran Adrià el dinero le importa, no tiene un pimiento porque no le gusta, pero te importa un pito el dinero. Quizá porque no tienes hijos, Ferran, ¿no? Sí, seguro. Si tuvieras hijos, el tema del patrimonio. Si fuéramos tenido niños con Isabel, no fuéramos hecho el Bulli Foundation. Claro. Seguro, a decir, de todo modo, porque es lo normal, ¿no? Uno quiere lo mejor para sus hijos. tú no tienes en el banco unas cifras, ni tienes preferentes, ni... tenemos cifras para el Bulli Foundation, pero esto ya lo he explicado, he explicado que... ¿Ves a invertir en el Bulli Foundation? Juli, Soler y yo. Es decir, todo lo que se ha ganado y que hemos ido bien, vamos a ponerlo en el Bulli Foundation. Y como es lógico, si haces una fundación es para que dentro de X años hagamos una donación para todo el mundo, ¿no? Por esto lo estoy explicando, tú tienes la responsabilidad delante del Bulli Foundation como yo, o sea, esto es un proyecto para todos, para nuestros sobrinos, nuestros no, los nietos, tal, y es la ilusión que tenemos, por esto somos muy ambiciosos. Y que niñas sin recursos podrán acabar estudiando allí y haciendo allí su formación. somos muy ambiciosos con el proyecto, queremos hacer algo único, pero va a ser de todos, va a ser de todos, porque te digo, es decir, esto con Juli, lo hemos hablado y creíamos que el Bulli estaba por encima de nosotros y si de verdad, de verdad, todo lo que hemos explicado estos años, que era una cosa romántica, la pasión, si era verdad esto, se verá. No, no, no podíamos hacer ahora, ah, pues mira, ahora cogemos, se vende. O sea, ahora viene alguien, Ferran, y te dice, 100 millones de euros, nunca más te preocupas, o cero euros, y la fundación. Han venido ya. Ya lo ha hecho. Han venido mucha gente para trasladar la fundación fuera de Cataluña. ¿Han venido a darte pasta? A mí no, para la fundación y para dinero, sí, sí. ¿Propasta cuánto? Mucho, mucho dinero. Y has dicho que no. No, hombre, este es mi casa. Es que si no, toda, mira, yo tengo muchos defectos, pero creo que no he engañado a nadie en mi vida. Bueno, y la honestidad, ¿vale? Y la ética, para mí, han sido el motor de todo lo que he hecho, ¿no? Y en el Bulli, igual, todos, si yo fuera hecho todo esto, todo esto que he preconizado, usted, es un fantasma. Resulta que ahora, ¿qué tal? Teníamos el desamoramiento, y no es fácil, ¿eh? Perdón, no es fácil decir, no, no, el trabajo de muchos años, tal, porque hay temas familiares, temas personales, de mucha gente, ¿sabes? No, no, Y ahora tienes un juicio en octubre, que eres agradable, ¿no? Muy desagradable. Los hijos de quien había, del filántropo que había. Pero estos son temas personales. ¿Es que quieren dinero? Claro, quieren dinero. Son temas personales que no voy a entrar en el sentido, a ver, yo creo que es un tema personal, si yo tuviera un problema. Muy feo, porque dicen que engañasteis a su padre cuando le comprasteis la parte del Bulli. No he engañado a nadie en mi vida, esto se puede decir esto, pero la vida es esto, ¿eh? La vida son momentos como este, aquí, ¿no? En la televisión, fantástico, y son momentos duros. Yo he tenido, lo que explicábamos antes, aquello de, de la polémica que hubo, el tema del juicio, y muchas otras cosas que he tenido no tan bonitas. ¿Y si ganasen? Pero la vida, ¿qué quieres, todo bonito en la vida? Esto no, esto con Juan Mario hablamos siempre, con Juan Mario hablamos siempre, en la vida, hay que estar en las verdes, en las maduras, y yo no puedo ponerme, uy, es que se meten conmigo, es que nos faltaría más, faltaría más. ¿Y si ganasen en el juicio, ¿qué pasaría? ¿Eh? ¿Y si ganasen en el juicio? No, yo no, confío en la justicia. Confío en la justicia. Confío en la justicia, vamos, pero vamos, por las cosas que yo he visto en otras cosas, y confío en la justicia, por favor, yo digo, no se nos pasa por la cabeza a nadie en nuestra vida. Que pudierais perderlo. Bien, vamos a Juan Mario, Juan Mario nos está ahí esperando, ¿tienes ganas de escucharle, Ferran? A ver por dónde va a salir, porque dice que donde hay confianza da asco, ¿eh? Es de la familia, es de la familia. Venga, Juan Mario Arzac, pregunta a Ferran Adrià, y es la última ya. Bueno, Ferran, hay una cosa que, que siempre me ha llamado la atención, tú que eres el tío más espléndido del mundo, el tío más generoso del mundo, me quedan hablando además, somos como hermanos, ¿me quieres decir por qué cuando vamos tú y yo, bueno, con nuestras mujeres, por ahí solos, de vacaciones, o lo que sea, tengo que pagar yo todo? Es una cosa que no he entendido nunca. Esto es que es un cachondo, es que es un cachondo, no, pero es que hasta ahora me lo decía en pequeño comité. ¿Ya te lo dicen? No, 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 es que te lo están viendo no sé cuánta gente, ¿sabes? es que es la repera, no, no, es que es un cachondo, porque es al revés, desde hace dos años, no, desde hace dos años, él va de estrella, ¿sabes? Bueno, tú, no, 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 alguna vez, bueno, es la repera, ¿no? Es la repera, no, es que lo dice públicamente, es que es un cachondo, es un cachondo. Por cierto, claro, quédense con la copla, cuando tenía diez años Ferran Adria, Juan Mari Arzac ya tenía el premio nacional de gastronomía, ¿no? Y sin embargo, el propio Arzac ha dicho muchas veces que hasta que no llega Ferran Adria, tener, como tenía él ya, estrellas Michelin, no acaba de funcionar, es el impulso que da la aparición de tu presencia, la que a todos los cocineros les da un salto hacia arriba, ¿no? Para que la gente no entiende, de hacer lo lógico, que es cuando salió el Bulli, el y yo, las polémicas estas que hemos hablado antes, que son, al final son, ¿vale? Un poquito infantiles, por parte de todos, ¿no? Son, en comparación con la que tendríamos que haber liado, Juan Mari y yo. Juan Mari, cuando el Bulli empieza a ser conocido, tendría que haber dicho de todo, porque es fácil atacar la vanguardia, el chiste fácil es todo, bueno, todo lo nuevo es fácil, y entonces, él fue, tuvo la visión, si quieres también la inteligencia, me dice, no, no, perdona, yo me pongo al lado, y gracias a esto, todo este, a veces, equilibrio que tenemos en el mundo de la cocina, tan difícil, coge cualquier otra disciplina, ¿eh? Hay machos más, hay muchos más líos que la cocina, ¿eh? Yo, a veces, leo, que hay gente que está contenta de que haya un lío en la cocina, y dicen, porque estos nunca tienen bronca, digo, jolín, bueno, y ha sido, te vuelvo a decir, porque somos amigos personales, como, mira, ya has visto, pero y con Carmen, con Joan, con Andoni, con amigos personales, no, no, esto ha pasado una vez, ahora, por ejemplo, la próxima generación, que es la mejor, sea más fácil, han puesto ya unos, no, 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 que es la mejor de la historia, no va a vivir tan, va a haber muchos más problemas, sí, porque son muchos, de relación, claro, porque no hay esta amistad personal, es que cuando nosotros empezamos, esto en la cocina, era nada, sí, sí, pero tuvo la inteligencia Arzac, de decir, uy, espera que viene aquí el crío este, con ideas muy revolucionarias, todos tenemos que agradecerle, esto independientemente, pues, que uno puede estar más de acuerdo, con otro, esto es muy importante, por cierto, han visto como Arzac, nos ha contado, que, pues se van de vacaciones, son como hermanos, y se, con sus mujeres, y van por el mundo, y sus vacaciones son ir a lugares a comer, claro, y probar y tal, debe ser un mal rollo, yo soy chef, de un buen restaurante, y me entran por la puerta, imagínense, Ferran Adria, y Juan Mari Arzac, y, bueno, es que me vengo abajo, somos gente normal, muy normal, somos gente normal, pero se pone nervioso, seguro, siempre veo un lado positivo de las cosas, otra cosa es cuando a veces, si puedo ir a nivel profesional, que me dicen, mira, meten a Chicago, o a tal sitio, el sitio que es vanguardia, interesante, entonces, sí que, voy bien para Paramedal, me lo quedo para mí, yo no he hablado nunca más, de un restaurante de mi vida, no lo encuentro, insultante, no lo insultante, que un colega, ya, hable mal de tu colega, perdón, insultante, que es uno que haga la gana, ¿sabes no? Insultante, yo creo que, bastante mal está la cosa, para que, ¿no? uno de tu mismo ramo, pero cuando te viene el chif y te pregunta, señor Adria, ¿le ha gustado? Siempre digo que sí. ¿Siempre dices que sí? Y si no, ya, sí, 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 sí. Entonces, vaya, o sea, que mientes. No, la verdad es que procuro, de verdad, es que veo la parte buena, o sea, yo, una comida mala, poquísimas, ¿eh? Ya. He tenido, también escojo los sitios, ¿sabes? No, 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 no voy, ni tal, no, de verdad, de verdad. Bueno, llegamos a una última intervención, esta es la sorpresa, Ferran, y aquí no puedes escoger, sí o sí, o sea, vamos a ver que alguien se dirija a ti, vamos a salir de España, por cierto, no te digo una que ciudad, y una persona que creo que conoces, va a hacerte una pregunta, desde unos cuantos cientos de kilómetros, ¿preparado? ¿Quién puede ser? Ah, ah. La primera, a ver, ya, Maximen. Vamos a ello, venga, va, vamos a ver quién nos sorprende. Preguntando, hey, soy Bob Noto, y desde el 5 de agosto de 1993, he comido en el Bulli unas 80 veces, he probado 1473 platos diferentes, y he aprendido muchísimo. Bueno, Ferran, quiero hacerte una preguntita, ¿quién ha sido la persona más particular, a la que les has atendido en el Bulli? Muchas gracias. El gran fotógrafo Bob Noto. Él tiene, no, tiene una empresa, fue un señor normal, que su joven la comida, Sí, como tú, también es muy normal, sí. Tiene una pequeña tienda, también en Turino, la gente no piense que es multivinemario, no, que su hobby es esto, y es el mejor gourmet que yo he conocido en mi vida. ¿Ah, gastronómica que se dedica a esto? Pero que no, es un señor que te decía por qué hacer las cosas. ¿No? Te voy a hacer un plato y dices, tú has hecho... Y por supuesto le has cobrado las 80 veces. sí, sí. No es un millonario. Somos amigos personales. Pero ahorra, para ir, ¿no? pero si al final, al final, mira, un hobby, pues para él, pues eran igual al año, no al bulli, en general se gastaba 4 o 5 mil euros al año. Oye, perdón, ir a esquiar cuesta más. Sí, sí. Lo quiero decir porque esta imagen... Es verdad, es verdad. Es que de eso parece... Bueno, la gente no va a un resante como el Arzá, como el Roca, tal, cada día, ¿eh? Es una fiesta, pues cada mes, igual va 7 o 8 al año, ¿no? Entonces, la más particular, hombre, la anécdota más divertida, divertida no, el primero fue un drama, fue el señor que se fue sin pagar. ¿Aquel suizo? Sí, sí, aquel suizo que yo, claro. Bueno, ¿se acuerdan ustedes? Uno que desapareció y dice, ¿estaba comiendo el bullo y desapareció? No, aquello fue increíble, es que en la CNN, salíamos en la CNN. Porque había desaparecido. Desaparecido, claro. Y al final, ¿qué le pasó a aquel tipo? Se le fue al pobre, se le fue la cabeza. Claro, y no pagó. No, no, ya no, es que se apareció. Y después apareció en Ginebra, trastornos mentales y tal, a ver si, ojalá haya mejorado, pero claro, nosotros asustados, porque además veníamos de no sé cuántos rollos y tal, digo, tú fíjate que por desgracia a este señor le ha pasado algo. Ya, fuimos aquí tal, y aquello fue increíble, fue la anécdota, la anécdota más increíble con una persona. Y hoja de reclamaciones nunca te han pedido, ¿o sí? Sí, creo que sí, una vez hace años, me ha habido gente que no me ha gustado, uy, faltaría más, faltaría más, que tú vas, cualquier cosa en la vida tiene favor de trastores. Esto a mí no me preocupa siempre que sea educado, lo que no me gusta es la manipulación. Bueno, pues hemos intentado conocer... en esta entrevista de hoy... Me gustaría acabar con una cosa, si me dejas un minuto, para explicar el Bulli Foundation, es claro. ¿Cómo que...? Es claro, porque es claro, nueve meses después, es claro, porque esto no lo entendió nadie, a día de hoy, ¿qué va a ser el Bulli Foundation? El Bulli Foundation va a ser un centro donde vamos a estudiar y analizar la eficacia en la creatividad, la manera de auditarlo, a través de la cocina, que es nuestro lenguaje, y que todo se va a divulgar por internet. Y con todo esto queríamos hacer un cordón umbilical, que es lo que te explicaba antes con Telefónica, para llegar a la gente normal con el tema de la innovación. Es decir, que si la gente normal como nosotros lo hace, ellos también pueden. Y por esto somos muy ambiciosos, somos ambiciosos porque hay que ser ambiciosos. Bueno, volveremos a hablar y volveremos a oír hablar mucho y ver en las portadas de los más importantes medios del mundo de Ferran Adrià. Estoy completamente segura, aunque él no lo busque y no sea eso lo que quiere, pero volverá a ocurrir. Y creo que hemos conocido algunos recovecos de la personalidad de Ferran Adrià, el hombre que consiguió, fíjense, como antes decía él, que una multitud de jóvenes españoles quieran ser cocineros porque eso es sinónimo de futuro, de éxito, de reconocimiento, de felicidad, que es la palabra en la que él ha hecho mucho hincapié. Y encima tiene el buen gusto de ser un hombre normal al que es, déjame que te lo diga, descaradamente fácil querer. porque es que se te llevaría a casa cualquiera, Ferran. Es lo más bonito que te puede pasar la vida, que te quieran, es lo más bonito. Lo más. Gracias, Ferran. Hasta pronto. Fantástico. La próxima semana tendremos una nueva entrevista a la carta en la que ustedes pueden participar como siempre entrando de forma gratuita en la aplicación del programa a través de su móvil. Allí o en radiotrevisionespanola.es podrán grabar las preguntas y hacérnoslas llegar. Hasta la próxima semana. Les espero. Adiós, buenas noches.